Oh, 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 oh Oui, bien sûr de acá No me caes Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Iuuuh � нормально Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaba, que era ya. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaba, que era ya. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaba, que era ya. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaba, que era ya. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaba, que era ya. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaba, que era ya. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor. El centro de la tierra, las raíces del amor. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor. El centro de la tierra, las raíces del amor.